Y en Metronoticias tenemos las informaciones cortas. Ustedes ven en este momento, este trabajo que viene realizando centrales eléctricas del norte de Santander con el cambio de diferentes redes y la adecuación de equipos, muy bien, por centrales eléctricas. También la situación que en este momento en el municipio, en diferentes lugares, y en estos días precisamente nos enviaron este video donde unos amigos de los genos, atracadores en moto, les roban su equipo celular a una mujer. Esperamos que las autoridades tomen cartas en el asunto. Queremos agradecer a nuestros seguidores de las diferentes plataformas digitales, a nuestros colegas de Villanoticias Plus, de Notivilla, de DSL Deportes, de Impacto Judicial, de Todo es Noticia, de Mundo Noticias y nuestra Alianza Informativa. También a nuestro máster, Steven Leonardo Vega Palacios, que está al frente de los controles de nuestros medios de comunicación. Mi nombre es Gustavo Vega Macías y los invito para que continúen en la gran sintonía del canal Metro Televisión, Canal en Cable Éxito. Y, lógicamente, esperamos que continúen en nuestra gran sintonía a través de nuestras plataformas digitales. Hasta pronto. ¡Gracias!